Luego de las acusaciones de adeudos por parte del Ayuntamiento de La Paz a grupos musicales locales que participaron en el Carnaval La Paz 2020, el presidente municipal, Robén Muñoz Álvarez, aceptó el problema en el atraso en los pagos. Sin embargo, se comprometió a que a partir de este jueves comenzarán a dispersar los recursos. Reveló que se trata de un problema derivado de la conformación de los contratos. Los grupos musicales nacionales ya se les cubrió el 100%. Teníamos un problema con los contratos de los grupos locales. Fueron contratados y muchos no habían formalizado sus contratos. Como nos están pidiendo que seamos muy transparentes en el manejo de los recursos del Carnaval, tenemos que hacer los contratos, formalizarlos, incorporarlos a las áreas de cultura y posteriormente a las pagadurías. Estamos en ese proceso. Este jueves vamos a regularizar a la gran mayoría de ellos que ya cumplieron este requisito. Sin embargo, se comprometió a pagarles a todos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.